Yo soy Olivia Cerones, vamos a comenzar con nuestra segunda mesa del día de hoy en esta que es ya la quinta y última jornada del coloquio de la izquierda mexicana del siglo XX, trazos y perspectivas. Esta mesa lleva por título, conflictos armados, revueltas, memorias de luz, y cuando decimos memorias de luz nos referimos a la fotografía, que es un documento, un arma contra el olvido. Y nos acompaña también esta mañana, bueno ya no es mañana, ya estamos entrando en la tardecita, ya es el mediodía. Rodrigo Moya, fotógrafo nacido en Colombia pero nacionalizado mexicano, estudió en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, es uno de los fotoperiodistas más importantes del siglo XX que cubrió los movimientos armados y sociales en los años 50 y 60, y aunque se le ubica mucho como un fotógrafo de guerrilla, su obra abarca mucho más que eso, justamente en agosto apenas en el Festival Internacional Cervantino se presentó una exposición retrospectiva de su obra titulada Tiempos Tangibles, que incluyó imágenes de personajes como David Alfaro Siqueiros, Gabriel García Márquez, Emilio Lindio Fernández y de Dolores del Río, en la década de los 90 escribió cuentos que me invitaron. Y bueno, yo he preparado un texto, más bien hago uso de un texto mío de hace algunos años. Yo prefiero hablar, siguiendo las pautas del coloquio, de lo que fue el siglo XX, para nosotros, para mí en particular como fotógrafo, de qué diferencias había entre ser fotógrafo a mediados del siglo pasado y ahora. Entonces, les voy a leer un texto del 2000, más o menos, donde hago algunas especulaciones sobre lo que éramos los fotógrafos y cómo enfrentamos los hechos fundamentales de ese tiempo. Yo me mudé a Cuernavaca en 1998, que meto a las naves en México, dejé mi editorial, dirigí una pequeña editorial, dejé la fotografía muchos años antes, me consideraba fotógrafo retirado, y al entrar, aunque de hecho no lo fue, porque yo seguía haciendo fotografías para mi editorial y particularmente para una revista especializada en mar y pesca, que edité durante 21 años, de manera independiente y personal. Entonces, al hacer esta mudanza, digo siempre que una mudanza es casi como un incendio complicado y hay que mover muchas cosas, flotó el archivo fotográfico que había hecho en mi vida de reportero gráfico, de periodista gráfico, que fue en realidad muy breve, fue de 1955 a 1967, y después mordiendo como fotógrafo ya personal, como freelance, pues todo lo que sucedía en México, particularmente como menciona Marco Antonio, los hechos sociales. Yo tenía un editorial, tenía una revista, pero seguía usando la cámara, pero ya no me consideraba fotógrafo, puesto que no vivía de la fotografía. Ahora veo con el tiempo que esto fue un error, que de hecho yo seguía haciendo muchas fotos sobre mar y pesca, sobre los trabajadores del mar, y particularmente sobre los hechos sociales, las grandes manifestaciones en protesta por la invasión de Cuba, bueno, eso fue antes de que me retirara, después las manifestaciones a favor de Vietnam. Sí, el pueblo de México era un pueblo básicamente joven, que se manifestaba ante todos los conflictos internacionales, particularmente latinoamericanos, y se manifestaba con mucha enjundia, con mucha fuerza, llenaban las calles organizadamente, salían con banderas, con pintas muy ingeniosas. Entonces, fue otro tiempo, ahora pasan cosas terribles en el mundo y uno no ve más que los conflictos locales que nos acosan, pero nadie protesta por lo que está pasando en Irak, por lo que está pasando en Palestina, por lo que sigue pasando en muchos lugares, por la embestida sobre todo tan brutal y tan abierta del imperialismo sobre el Medio Oriente, el cerco a Rusia, a China, los tratados de libre comercio que arruinan a los países. Es decir, hemos perdido la capacidad de protesta, excepto para pequeños problemas locales. Entonces, les decía, al cambiar de residencia de México a Cuernavaca, flotó el archivo fotográfico que tenía guardado en cierto orden y que he seguido trabajando mucho con mi esposa desde ese entonces, durante 15 años, y bueno, ha salido lo que hice como fotógrafo y como ciudadano, aún mucho de ello no siendo fotógrafo ya adscrito a una publicación. Al estar en Cuernavaca, empecé a reflexionar sobre muchas cosas, pero particularmente sobre mi paso un poco fugaz por la fotografía y empecé a escribir sobre ello. Más que anécdotas personales o cosas personales, que también las tengo, pues mis especulaciones eran sobre el hecho de ser fotógrafo, qué papel ocupaba la fotografía en los medios, cómo éramos tratados, cuál era la calidad de la prensa mexicana en los 50, 60. Entonces, sobre eso tengo una serie de escritos que les llamo encromes. Encromes, tengo decenas, quizás cientos, porque hay unos muy pequeños, otros muy largos. Estos encromes es un acróstico de las palabras ensayo, crónica y memoria. Entonces, dan encrome. Ensayo, porque hay unos muy largos y muy especulativos, en la línea de lo que es un ensayo literario, como los concebió Montesquieu. Después, recuerdos en crónica, porque muchos sí hago una crónica, como lo que ha hecho, por ejemplo, Marco Antonio, de algunos hechos en los que estuve involucrado o situaciones de los fotógrafos. Y al final, la M es memoria, es decir, la fotografía para mí es una máquina del tiempo, es un detonador de la memoria. Como dice Marco Antonio también, muy bien dicho, pues nosotros nos iremos, pero no van a permanecer nuestras fotografías, que están formando un gran mural de lo que ha sido nuestro país, por lo menos desde que llegó la fotografía, desde los primeros fotógrafos que fotografían ruinas, el México folclórico, las ciudades. Desde ese entonces, la fotografía es el documento esencial y primordial para apoyar a la historia y es indispensable para dar una visión panorámica, un mural que se sigue haciendo y se seguirá haciendo al paso de los fotógrafos. Es un mural colectivo inmenso e importantísimo. Bueno, quiero hacer una aclaración a nuestra guapa conductora, que dice, nacido en Colombia, nacionalizado mexicano. En realidad soy mexicano, aunque nací por accidentes biológicos de mi madre en Colombia, pero soy hijo de padres mexicanos y estoy en México desde los dos años de edad. Y hasta hace poco tiempo, hace un año, año y medio, pisé por primera vez el territorio colombiano. Alguna vez había pasado en alguna misión periodística, pero por un día. Y hasta hace un año conocí la tierra donde nací, pero no la tierra mía, que bueno, tampoco puedo decir que es México, yo me siento latinoamericana, latinoamericano, y soy latinoamericanista, creo que somos una comunidad con intereses comunes, con problemas comunes, con un enemigo común, y por eso decirse latinoamericano, pues para mí es más importante que decirme mexicano o colombiano o peruano. Entonces, les voy a leer este encrome, que trata sobre todo las condiciones de la prensa, corrompida como ahora también, con excepciones muy raras, como son la jornada, como son el proceso. Eso era un fenómeno que no existía en nuestro tiempo. En ese entonces, todos los periódicos y todos los periodistas estaban de alguna o de otra manera coligados con el Estado y también cooptados por él mediante dádivas y canonjías y sinecuras. Entonces, este encrome se llama Las imágenes prohibidas. Lo voy a leer y me perdonan si tengo algunos titubeos, pero estoy muy mal de la vista desde hace unos años y se ve muy engorroso, no se asusten, porque está hecho en letra muy grande. México se desarrollaba y poblaba con prisa y desorden vegetal. También crecían las contradicciones sociales y la miseria. Frente a los fraccionamientos modernos y suntuarios que surgían para albergar a las falanges de nuevos ricos surgidas al lado del gobierno, las ciudades perdidas asimilaban a legiones de mexicanos urbanos y a los parias venidos del campo en pos de la sobrevivencia. Barriadas y familias se multiplicaban, mientras proliferaban palacetes erigidos sobre la lava pétrea del sur de Camachalco y las lobas de Chapultepec, por ejemplo. Las islas de riqueza se aislaban en reductos privilegiados, pero la pobreza crecía en arenales y cerros a donde sólo llegaban sus habitantes. La descomposición del campo y las urbes iniciaba su marcha acelerada, alimentada por la corrupción y el empobrecimiento de la educación. Durante los sexenios presidenciales de Miguel Alemán y Adolfo Luis Cortines, de 46 al 58 a ambos, la relación entre la prensa y el Estado fue idílica. El maná de los pesos fuertes destinados a periódicos y revistas fluía hacia la pirámide de directores, columnistas, reporteros e intelectuales asimilados, que eran casi todos. No es que el dinero repartido por el gobierno para controlar la prensa permitiera pagar sueldos decorosos a los periodistas, sino que estos recibían dádivas y sinecuras de variadas formas, como una manera de tenerlos controlados uno a uno. En este cuadro complaciente, los fotógrafos de prensa también recibían lo suyo, sobrecerrados en los actos políticos importantes, pasaje aéreo, buenos hoteles, transporte, cuando los festejados eran en la provincia de un gobernador ansioso de promoción. Había gratificaciones de fin de año y casas adquiridas a créditos piadosos a quienes pertenecían a las organizaciones oficialistas, como la Asociación Mexicana de Fotógrafos de Prensa o la Asociación Mexicana de Periodistas. El sueldo en el periódico era lo de menos y eran sumamente bajos en general. Lo importante era aparecer en las nóminas mensuales de una u otra secretaría. Eran los billetes desde la mano del poder tras bambalinas, viajes todo pagado por alguien que nunca era el propio periódico, la candina abierta en las giras, las chamacas a discreción. Era el apogeo del embute y la iguala, dos nombres y dos niveles de la misma inominia a la que los fotógrafos no eran ajenos, sino más bien adictos. Bueno, quiero decir aquí que hablo mucho de este tema de los fotógrafos que recibían igualas, pero debo decir también que había fotógrafos destacados que una de dos o estaban en las dos partes, recibían los sobres famosos o tenían igualas, pero eran excelentes profesionales, hacían excelentes fotos y, como diré después, pues su trabajo no siempre lucía en las planas de sus medios. Los periodistas escribían y aplaudían. Los fotógrafos ilustraban los elogios, los actos, el desarrollo del país paralelo a la expansión de la economía neocolonial norteamericana. Los que no estaban en este juego o participaban en él tangencialmente podían tomar fotos del otro México, pero no verlas publicadas. Estar fuera de las nóminas secretas era estar fuera de las páginas de diarios y revistas. Como dijo un ingenioso diplomático mexicano, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Las imágenes podían describir lo pintoresco, lo exótico, lo ingenioso, la entraña poética de la mexicanidad, pero nunca lo real inaceptable, la pobreza misma, la creciente disparidad entre los habitantes de un país que aún se creía rico, las parvadas inocentes surgiendo a la vida de antemano marginados. Ser fotógrafo de prensa y no estar en ese medio enmascarado era casi imposible. Desplazarse con equipos propios, tomar fotos, imprimirlas, administrarse, cuesta más que redactar cuartillas o hacer fotos para un diario. Movilizarse en pos de cualquier asunto costaba aún más. Y luego, ¿quién compraría esos reportajes, esos testimonios libres? Sin embargo, hubo fotógrafos que se atrevieron a captar lo que veían y les interesaba. Más de lo que les pedían sus periódicos. No eran las suyas fotos de un mundo de pobreza, captada como cosa rara y hasta folclórica, pero nunca atroz, como son todas las pobrezas extremas. Estos fotógrafos freelance casi siempre e independientes empezaron con Ignacio López, como el pionero, a ver en México algo más que plástica a granel y rostros de indígenas joviales o taciturnos como un producto de exportación. Sus fotos se poblaron de obreros y campesinos, de mujeres endurecidas, de vecindades infrahumanos, de indios y mestizos con vestimentas prehistóricas. Apenas la prensa bajó la guardia en la búsqueda de su modernización o una originalidad que no podía ejercer por falta de directivas y talento, ese grupo de fotógrafos publicó sus imágenes inconformes, más bien las colo milagrosamente en varias ocasiones en las publicaciones en boga. Aceptar esas imágenes de no tan alta toxicidad, más emparentadas con la plástica que con la denuncia, más cerca del color nacional que de las desgracias nacionales, fue la crónica de la tónica en ciertos medios durante los regímenes de Miguel Alemán y Ruiz Cortines, después aún y mucho más en tiempos de López Mateos. El cine nacional aplastaba el escaso impacto de esos destellos documentales de calidad, con kilómetros de películas pobladas de vecindades y cabarets, de rumberas, de campesinos y haciendas coloniales, de indios y charros con acento varonil o cantarín, o paisajes donde el drama no cabía o se resolvía en final feliz. Pues apagaban lo que podía aportar la fotografía a la toma de conciencia de nuestro pueblo. Las convicciones patrióticas permanecían intactas frente a las fotografías de denuncia. Más allá de ese tono, las fotos dramáticas o simplemente ácidas no cabían en la prensa nacional y sólo podían tener como destino el archivo personal o los rincones inofensivos de la prensa partidista o las publicaciones cultas. En una coyuntura breve y típica y atípica, esas imágenes tuvieron cabida en algunas revistas, pero la injusticia social, su entorno y sus consecuencias fueron siempre las imágenes prohibidas. Es decir, se publicaban reportajes, sobre todo de Nacho López, de los reportajes más notables de ese entonces, fotos de Álvarez Bravo, pero eran imágenes que podían pasar, aunque nos hablaban de otro México, pero las fotos realmente duras de los anillos de pobreza alrededor de la ciudad eran impublicables. Desde que me inicié en el periodismo, en 1955, entendí que los temas que atraían mi sensibilidad no tendrían cabida en los medios para los cuales trabajaba. Por un lado estaban las órdenes de trabajo y, por el otro, un mundo contradictorio que iba descubriendo en miambular de reportero, vivienda infrahumana, miseria, niños sin escuela, marginación, violencia, explosión demográfica y descontento por doquier. Creo que poco después de iniciado, acepté que tenía dos cámaras en la mente. Una, para cumplir la información requerida y otra, para captar lo que empezaba a entender con la claridad que instruye la realidad y una conciencia joven, alerta y rebelde. Creo también que mi ojo se educó al mismo tiempo que mi ideología. O que entre ambas cosas, mirar y pensar, existió una retroalimentación que configuró mi manera de captar la vida, la mente y el mundo a través de una cámara. Muy pronto intenté entrar a fondo en los problemas que abordaba fotográficamente, a sabiendas de que se publicarían tres o cuatro fotos como viñetas o, si bien me iba, una página o un reportaje minúsculo. El resto empezó a amontonarse en sobres, sin tiempo ni recursos para imprimir todo lo que me interesaba. En esos años formativos, lejos de una primera madurez, el trabajo duro fue intentar la combinación de calidad fotográfica en la imagen con la tensión y el equilibrio plástico necesarios para subrayar los contenidos y sus intenciones. No siempre lo logré, ocupado como vivía, en cumplir mi papel de fotógrafo asalariado. La tacañería y estrechez de las miras de las empresas periodísticas impedían la observación y exploración indispensables para penetrar a fondo en los reportajes. Sin embargo, buena parte del material que puedo considerar logrado lo obtuve como saldo de trabajos de prensa. Aquí quiero hacer una acotación de la diferencia enorme que existe entre los fotógrafos mexicanos aún en la actualidad y los fotógrafos de países ricos, de países que hacen las guerras o participan en ellas, de países que tienen una prensa enorme, grande, con muchos millones de tirajes diarios y sobre todo con un amplio público lector crítico, inclusive en la sede del imperio. En México, en el entonces que estoy narrando, no existían tirajes amplios y sobre todo no existían lectores. Por lo tanto, lo que se decía y lo que se mostraba como imagen, pues no tenía un peso específico más que entre el propio gremio político en convivencia con el gremio empresarial periodístico. El idilio mexicano entre gobernantes y periodistas se desmoronaba a ojos vistas, es decir, a la vista de las cámaras. En el sexenio de Adolfo López Mateos, de 58 a 64, las contradicciones sociales se manifestaron abruptamente. La huelga de ferrocarrileros, el paro de telegrafistas, el profundo movimiento magisterial, las acciones estudiantiles, la irritación obrera, arrancaron la máscara del Estado benefactor. La represión se dio primero en el campo, en apartadas estaciones ferrocarrileras y en locales sindicales, pero luego se desbordó contra las manifestaciones callejeras en plena capital. La intervención brutal de soldados y granaderos fue un espectáculo probioso en las mismas calles céntricas de la ciudad, en esa misma calle donde estamos. Me tocó captar escenas, Salgado fotografió el bazucazo del Ejército en 68. Entonces, es una cosa que no se había visto nunca. Haría un comentario al final de este párrafo. Como práctica común contra cualquier forma de oposición, las manifestaciones se hicieron pública y masiva el descontento popular. No había manera de ocultarla, con toda y la buena disposición de la prensa a pasar por alto lo que sucedía. La huelga ferrocarrilera fue cercenada con detenciones y asesinatos. El encarcelamiento de los dirigentes sindicales, encabezados por Demetrio Vallejo y después del dirigente del Magisterio, Otón Salazar, puso fin al primer gran movimiento obrero postrevolucionario de mediados del siglo XX. Pero las consecuencias tendrían efectos hasta la fecha. En general, los fotógrafos de prensa trataron aquellos problemas desde la óptica del poder, siempre al lado de los agentes judiciales y el Ejército. Puede decirse que protegidos por ellos. Las fotos de la detención del líder sindical Demetrio Vallejo, por ejemplo, son las mismas en todos los diarios y revistas. En realidad, eran parte de los reportajes gráficos. Gran parte de los reportajes gráficos, perdón, llegaron al lugar del hecho acompañando a la fuerza pública, los reporteros. Fotografiaban lo que los medios necesitaban y estos publicaban lo que indicaba la Secretaría de Gobernación. El punto de vista informativo seguía siendo unánime y controlado si se tratara de acontecimientos violentos que conmocionaban al país. Prensa vendida, prensa vendida. Fue durante años la consigna popular con la que se recibía a reporteros y fotógrafos en actos de protesta o conflictivos. La verdadera historia rodaba desnuda por las calles céntricas de México y por el campo y no había forma de taparla, de no verla, de no fotografiarla, de no lograr de vez en cuando un documento que, con su sola publicación, señalara los cambios dramáticos en las fuerzas sociales mexicanas. Pero los fotógrafos de prensa no podían ni tenían la capacidad para defender un punto de vista o imponer una imagen. La elección de las fotos era cosa del director o de las mesas de redacción, al margen de la opinión de sus autores, acostumbrados a no participar en esa faceta de su trabajo. Y aún así, si una imagen mostraba la crudeza de los hechos, como sucedía frecuentemente, se anulaba en su contenido con textos y pies de foto tendeciosos o que deformaban el mismo contenido de la fotografía. En la esquina de la avenida Juárez y Bucarelli, por las calles de Rosales y Ejido, Rosales ahora es continuación de Juárez, a pocos metros del corazón periodístico de México. Miles de maestros, telegrafistas, ferrocarrileros y descontentos de todas las pobrezas se manifestaron con toda intención cerca de las mismas sedes informativas. Ahí cerca estaban todos los grandes periódicos y muchas sedes de revistas. Las calles aledañas fueron ocupadas por ejército, elementos de la Policía Federal de Seguridad, infiltrados y granaderos ansiosos de entrar en combate. El humo de las bombas lacrimógenas cubrieron de una bruma amarilla y asfixiante el centro de la ciudad, piedras con tagarrotes y lanzagranadas, estampidas y contraataques, heridos, ambulancias, palices por aquí y por allá, detenidos arrastrados a los autos o camionetas celulares donde los guaruras los esperaban puño o macán en mano. Los ambulantes de la Cruz Roja rescataban heridos de la hazaña policiaca. Los fotógrafos se daban gusto, pero siempre al lado de los agentes, platicando con ellos, protegidos de las pedrizas o de las embestidas de los indignados que desde el movimiento ferrocarrilero y magisterial rechazaban e inclusive agredían a la prensa, en particular a los fotógrafos. Y tenían razón, en aquellas batallas campales de 1957 a 1961, la prensa fue unánime una vez más. Los descontentados, los descontentos, eran agitadores comunistas y las fotografías con sus adecuados pies de grabado que las deformaban, así lo demostraban. Eran también los años de la Guerra Fría y de las dictaduras militares en el resto de América Latina impuestas por Norteamérica. Esto fue en 1958. Quiero hacer un pequeño comentario. Quizá todos los que están aquí no recuerden el 58, se ha hablado poco de él, pero fue una época donde se gestó ya el gran movimiento del 68, en la que participaron los estudiantes, pero fueron rápidamente desarticulados por la política y sobre todo por la astucia política del presidente Ruiz Cortines, que no los reprimió, sino más bien los desarmó diciéndoles que sí iba a hacer todo lo que pedían, puesto que él ya estaba de salida, lo seguiría López Mateos, que sí ya desató en serio una política represiva que continuó hasta la fecha, vestida con varias máscaras, con la cooptación por un lado, las becas infinitas por otro y bueno, la política que vemos que ya es abiertamente demagógica, que miente, que compra los votos, es decir, en el 58, creo que es un parte de aguas donde el movimiento popular muy fuerte y altamente organizado y muy combativo, pues puso en jaque al Estado y el Estado contestó con la violencia y los asesinatos. En medio de aquellas difulcas, un fotógrafo con atuendos y atemanes de corte británico, muy conocido por todos nosotros, pero no lo menciono, o tal vez sí, Enrique Bordes Mangel, un buen tipo, muy diferente de la vestimenta de los otros colegas, platicaba con un grupo de agentes de la Dirección Federal de Seguridad en las afueras del edificio de la Procuraduría General de la República, que en ese entonces estaba en las calles de La Fragua. Muy cerca, los manifestantes incendiaron un camión a un lado del monumento a la revolución y policía y agentes los cercaron y los acosaron a macanazos. Sin plan preconcebido, con la irracionalidad con que se mueve una masa enardecida, La Fragua fue una de las vías de escape ante el ataque policiaco. Al pasar al costado del edificio de la Procuraduría, donde periodistas y agentes comentaban los acontecimientos amigablemente, surgieron gritos y consignas y algunas pedradas y también muchas mentadas de madre. Los agentes decidieron que era tiempo de enfadarse y uno de ellos se acosó a escuadra y disparó hacia el edificio de enfrente para amedrentar a los revoltosos. Otros agentes lo imitaron. Igualmente, dispararon al aire. En cuestiones de segundos, los federales se envalentonaron o enantecieron con los primeros tiros y vaciaron sus cargas en medio de un estreno de batalla. No todos tiraban al aire o hacia el muro de enfrente, sino hacia quienes huían. El fotógrafo flemático que segundos antes conversaba con sus amigos agentes, solo tuvo que hacerse a un lado y disparar su cámara para captar al pistolero disparando su automática, las piernas abiertas en compás, la mano izquierda sobre la cadera, abierto el saco común a los temibles agentes de la Federal de Seguridad. Los otros fotógrafos corrieron hacia un lado o se guarecieron dentro del edificio al lado de los guaruras. Yo quedé atrapado al otro lado de la calle, echado junto a un auto tras el que se escudaban un grupo de manifestantes verdaderamente asustados. La mujer que escapaba, no, vi a un hombre caer cerca de mí y cerca de mí a un adolescente. La mujer que escapaba con él regresó para auxiliarlo, pero sonaron nuevos disparos y en lugar de ayudarle recogió con rapidez un zapato despernillido del muchachito y despavorida retomó la fuga. Lo curioso de este incidente es que momentos antes de la balacera varios fotógrafos platicaban con los agentes a las puertas del edificio y a excepción mía no había ninguno del lado de los manifestantes ni ninguno de ellos lo siguió en su estampida o se preocupó como fotógrafo por consignar aquella violencia y aquellas respuestas populares. Los fotógrafos como les dije pues ya estaban acondicionados, realmente no tenían una formación ideológica, cumplían las órdenes un poco mecánicamente con calidad fotográfica a veces, generalmente con mucho descuido y bueno, pues este sorpresivo levantamiento popular los tomó de sorpresa y entonces ellos se sentían más seguros cerca de los guaruras y los soldados que entre las multitudes que los maltrataban con la cocina de prensa vendida y no eran bien acogidos. Los fotógrafos cargaban con policías y agentes y se replegaban con ellos, no operaban sus cámaras entre los maestros, entre los petroleros o telegrafistas y no estuvieron en abril de 1958 entre los estudiantes que tomaron la ciudad universitaria y se manifestaron por miles frente al Palacio Nacional en agosto de 1958. Estaban al lado de los represores y con ellos se desplazaban. Sus imágenes salvo excepciones logradas más por la habilidad de los fotógrafos que por intención reflexiva eran el punto de vista de la represión del Estado, de los dueños de la prensa. Meses después, ese colega del que les hablé, de flema inglesa, que tomó la foto de su amigo pistolero disparando, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo a la mejor foto del año. Es decir, la prensa y los jurados de ella emanados jugaban a ser democráticos y el propio presidente de la República los miraba sonriente en la comida anual en la que participaban los fotógrafos y periodistas, yo nunca fui, por fortuna, en la que se festejaba el Día de la Libertad de Expresión. Era muy irónico esa comida, que creo que ya no se celebra, donde el presidente convivía con periodistas y fotógrafos censurados o autocensurados. De cualquier manera, la foto de Borges Vangel podría parecer merecer el premio y lo extraordinario fue que lo hubieran dado a una foto de denuncia. Es decir, esa foto, por más que le cabían el pie, no tenía remedio. Demostraba la violencia asesina del Estado mexicano. Pero nadie publicó foto alguna de los muertos o heridos entre los manifestantes como si los agentes tuvieran mala puntería o hubieran utilizado balas de salva. Las fotos que diarios y revistas se desplegaron fueron las de los camiones en llamas con el consabido pie de grabado que señalaba el salvaje comportamiento de las turbas instigadas por el comunismo internacional. A los ojos del mundo y la mayoría de los mexicanos desinformados por obra y gracia de la televisión, la prensa comprada y la radio, nada significaban estos incidentes comparados con las matanzas de los batistas, los somosas, Trujillo, Stroessner, Duvalier, Castillo Armas y otros sucesores o la dictadura brasileña que mencionó Chomsky en su intervención anterior a larga distancia que fue de las más brutales y que terminaría finalmente con la operación Cóndor, o sea, con la dictadura argentina y la dictadura chilena que costó miles de muertos. México era definido por sus gobernantes como una democracia en pleno consenso social y económico viviendo una eterna paz social avalada nada menos que por los Estados Unidos de Norteamérica y los gobiernos emanados de una revolución cuyos caudillos e ideólogos fueron asesinados casi siempre. Gracias. Gracias a Rodrigo Moya y gracias por la aclaración. Fotógrafo y repeter latinoamericano ahora. Aquí estoy detrás de mi nariz bohemio renegado sin destino disidente como un equívoco un error un loco un transgresor un mal parido con los puños apretados